Está trabajando mucho en el Complejo Cultural Centrochaqueño. Este fin de semana tenemos varias actividades. Hoy estamos proyectando una película que sale en simultáneo en todas las salas del país, que es la película No te va a gustar, o sea, de la banda No te va a gustar, que se llama El verano siguiente, donde se cuenta, digamos, cómo filmaron, digamos, la banda, se formó la banda en esa película, que va a ser jueves, viernes, sábado y domingo. Se va a proyectar acá desde el Complejo, desde el cine, después tenemos el sábado también una muestra con mujeres empresarias de San Espeña en el marco del Día Internacional de la Mujer, y el domingo a las 19 horas también invitamos a toda la comunidad a participar, digamos, de las 30 mujeres distinguidas de San Espeña, que tienen un fuerte compromiso social, así, con la comunidad de San Espeña. Y, digamos, todos los jueves seguimos con el ciclo de expresiones artísticas de los distintos pintores de artes plásticas que existen, digamos, tanto en San Espeña como en la región. Hoy tenemos también pintura en vivo. El jueves que viene tenemos a Tirza Barúa, es una chica muy joven, que va a pintar también en vivo acá, va a tener sus obras acá en San Espeña, junto a un chico oriundo de San Bernardo, el señor Facundo Costelac, y va a venir una banda juvenil también de rock y astronave chaco. Así que invitamos a todos los que quieren escuchar música y compartir, digamos, pintura en vivo, que se acerque, digamos, todos los jueves, que se llama el ciclo Arte a Puertas Abiertas. También el 15, quiero informarle, el sábado 15 de marzo, la Orquesta Sinfónica del Chaco hará su apertura informal en el complejo para todo el Chaco. Así que invitamos a todas las zonas, digamos, acá del interior, como somos el centro, para que quede, digamos, y puedan acercarse al teatro y puedan disfrutar, digamos, de la Orquesta Sinfónica del Chaco. La entrada es libre y gratuita. Eso es muy bueno para que puedan escuchar una buena música. La orquesta, digamos, es de resistencia, digamos, la Orquesta del Chaco. También estamos organizando una feria de libro, que va a ser para el 21 de marzo, y también tenemos el Día del Teatro, el 29 de abril, que estamos organizando con todos los actores y actrices que existen acá, tanto en Zaspeña como en la zona. Y también, digamos, en abril ya empiezan las obras de teatro, digamos, que quizás no tengamos acceso muchas veces, el interior, digamos, como por ejemplo lo vamos a tener a Aníbal Pachano, el 8 de abril, con la obra que hizo en Carlos Paz, que se llama Divine. Después va a estar Cacho Garay, el 11 de abril. Cacho Garay, que es un humorista cordobés, digamos, que va a estar acá, digamos, con nosotros. Y después vamos a tener al grupo Tonolec, también vamos a tener a Yanola, Carolina Papaleo, Matías Salé, Nico Escarpino, con la obra Se Infiel y no mire con quién, que va a ser para junio. Y bueno, y así vamos teniendo, digamos, todas las obras que estuvieron en Mar del Plata y en Carlos Paz, que nosotros vamos a poder tenerlos acá en el Centro Cultural del Centro Chaqueño. Para que toda la región, digamos, que va a quedar más cerca, digamos, que a lo mejor que ir a San Espeña pueda disfrutar, digamos, de estas obras que tienen, digamos, un prestigio, digamos, importante para nosotros. Bueno, ahí me quería detener un poquito, ¿no? Porque el Complejo Cultural, obviamente, que se estaban esperando este tipo de obras, nombres tan importantes, como estábamos escuchando recién. Y obviamente que nosotros a través de Semaneo Regional, de la página también, web de Semaneo Regional, vamos a comunicarle a toda la gente del interior el valor de las entradas, los horarios, cuándo se pueden acercar, pero que, obviamente, a partir de abril, San Espeña se va a convertir en una plaza importante para todo el interior, con nombres importantes. Sí, aparte, digamos, tenemos también varios musicales. Estamos con Pedro Aznar, estamos con otros músicos que van a venir, digamos, el dúo Tono Leque, un dúo trío, digamos, muy importante, que son chaqueños, pero se han, digamos, potenciado. Ellos se van a presentar en el Ópera. Después de presentarse el Ópera a fines de abril, van a venir a hacer la gira acá por la zona, digamos, de Resistencia, Corrientes, Formosa y acá en Semaneo, que ya estamos cerrando con ellos, para que la gente, digamos, pueda disfrutar de buena música. Antes de finalizar, repetirle a toda la gente del interior, y quiero que vos los hagas, invitar de nuevo a todos aquellos artistas que, de repente, escuchan, que pueden estar aquí los jueves, que se acerquen, tenés algún número de teléfono, porque llegamos a todo el interior y hay mucha gente, mucho valor en el interior también. Sí, que se acerquen. Tenemos la página en el Facebook, que es el Complejo Cultural Centro Chaqueño, que nos envíen un mensaje y nosotros nos comunicamos con ellos, así que nosotros tenemos las puertas abiertas, no se les cobra nada, o sea, es entrada libre y gratuita para todos, para que ellos puedan manifestar y expresar el arte que tienen, que tenemos escultores, músicos, artistas plásticos, que estamos descubriendo que hay muchísimo y de mucho talento, hay mucho talento, digamos, en Zaspeña y en la zona, digamos, acá, porque generalmente, digamos, todo paraba en resistencia, y estamos, digamos, con el... Quiero también, digamos, agradecer al presidente del Instituto de Cultura, del señor Edgardo Pérez, por también apostar mucho al interior, digamos, del Chaco y traer todas las obras que quedaban a veces en resistencia, traer al interior del Chaco. Entonces, estamos trabajando en conjunto con todos los centros culturales para que todos tengamos, digamos, las mismas ofertas. ¡Gracias!